Bien, ahora le toca el turno a la prueba práctica Yo aquí tengo mi cable de conexión Es de 12 voltios, 6 amperios Yo lo voy a conectar Bueno, ahí estaba encendido, lo apague recién Lo enciendo Y tengo el LED rojo encendido Voy a ponerle esta cajita para que se mantenga en esta posición Para que sea visible en ambos ángulos Entonces ahí tengo el LED Entonces cuando tenga un corto, el LED se va a apagar Si no tengo un corto, la alimentación está bien Por el circuito, por cómo está diseñado Y cómo está diseñada la caja Lo que va a hacer es cambiar la intensidad del LED Es decir, ahora tiene un brillo Si yo lo conecto, dependiendo de la carga del circuito a lo que yo lo voy a conectar Él puede aumentar la intensidad o disminuir Pero eso va a depender del circuito al que yo lo voy a conectar Es decir, si tiene un condensador muy grande Va a brillar más Si en lugar de condensadores tiene muchas resistencias Pues va a disminuir el brillo Y si tiene una resistencia muy pequeña como un corto Pues lo que va a hacer se va a apagar Entonces aquí, para la prueba práctica Tengo una unidad, una EDC15 Y yo la voy a conectar Y vamos a buscar lo que es el corto Vamos a simular la reparación O vamos a simular el rastreo Entonces aquí voy a conectarme En el negativo Como corresponde El negro en el negativo de la unidad Y el rojo en el positivo Ahí vemos que el LED se acaba de apagar Automáticamente al yo conectarlo se apagó Ok, y ahora El siguiente paso es ajustar la sensibilidad Ahí tiene muy poca sensibilidad O sea, la sensibilidad está muy alta Es decir Para yo encontrarle Tengo que saber muy bien Dónde es que está Para poder Para poder utilizarlo ¿Verdad? Yo le voy a aumentar Y ahí ya vemos Que ahí ya me está encontrando algo Para este lado no Ahí se puede apreciar mejor Y para este lado sí Ven lo que les comentaba De cuando paso la línea por aquí Hay una línea Yo estoy cruzando la línea Yo estoy cruzando la línea Con este lápiz Del color azul Y voy a ir marcando A medida que voy encontrando la línea Y cuando dejo de encontrarla Me paro ahí Entonces ahora Como yo sé Que está por aquí Voy a disminuir Sí, sí Sí se llega a apreciar El brillo del LED Y el sonido Ahí está Mira, ahí estoy tocando Con la sonda Estoy tocando la placa Parece que viene por aquí Entonces viene todo por aquí Bien, todo por aquí Recto Aquí se para Pero quizás aquí es Por la distancia que tengo Con los componentes ¿Verdad? Es bastante evidente Que viene por aquí La línea Aquí tengo que subir Un poquito la intensidad Y aquí Efectivamente Aquí es donde tengo el corto Y aquí ya no sigue Para ninguna parte Sin embargo Esta línea de aquí Es toda la masa Es todo el negativo Donde está conectado el negativo Del caimán ¿Verdad? Y el corto Está aquí Si lo ven No es el driver Porque el driver no No está pitando ahí Sino que es aquí Entonces aquí Viene toda la línea Por aquí Y llega hasta este lado Y ahí ya no lo puedo marcar También puedo hacerlo También puedo hacerlo Del otro lado de la cara Donde no tengo componentes Donde no me van a estorbar ¿Verdad? Porque está más liso Entonces aquí sería La misma técnica Veo que acá está la línea Sigo la línea Sigo la línea La línea viene por acá Hasta por acá ¿No? A ver ¿Cómo es que viene? Ahí Viene así Viene así ¿Cómo es que viene? Y esto es Lo que Lo que he conseguido He conseguido marcarla Más o menos Como lo he ido buscando Y aquí también Y el corto está aquí Bien Y eso es todo Así es lo que vamos a hacer Cada vez que nos encontremos Con el problema De que la unidad Tiene un corto Tiene un corto Así lo vamos a buscar Primero con la sensibilidad alta Y si diera el caso Nosotros vamos a Cambiar la frecuencia Cambiando la frecuencia Tenemos Tenemos otra Otra sensibilidad ¿Verdad? Es como que no es tan sensible Si lo ven Ahí Como yo puedo regular Con la frecuencia baja Es más Es más brusco El corte Muy bien Eso ha sido todo Eso ha sido todo Eso ha sido todo